Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En este nuevo video te voy a explicar cómo enseñarle trucos a Tori Bebé. Es muy importante que lo conozcas y que aprendas a comunicarte correctamente con él. Acompáñame al siguiente video. Tienes que saber que los erizos son animales un poco renuentes, así que si este video no sale del todo bien, no te enojes conmigo. Voy a intentarlo con este ericito. Lo agarré al azar de nuestra tienda, así que no tengo la certeza de que vaya a funcionar. ¡Ya cómete la maldita naranja! Sin embargo, la misión de este video es darte algunos consejos para que puedas intentarlo con Tori Bebé. Vamos a partir de información ya conocida. Los erizos son muy torpes con la vista, casi no ven, así que nos vamos a guiar por su principal sentido. ¿Lo conoces? ¿Escuchas? Voy a acercar al micrófono. ¿Lo escucharon? El olfato. El olfato es su principal sentido y vamos a utilizar de él para enseñarle algunos truquitos. Además del olfato, vamos a añadir el término de estímulo positivo. Vamos a tratar de que el ericito pueda añadir a su memoria el olfato de un alimento y el sonido de un chasquido o de tocar la mesa para que pueda venir. Siempre acompañado de un estímulo de alimento, sobre todo porque son unas bolitas muy, muy gorditas. Para este video vamos a utilizar algunos tipos de alimento. Vamos a comenzar con Masuri, a ver si le gusta. Vamos a también intentar con Tenebrios, alimento vivo, y con una latita de atún en base en agua. Recuerden que si le damos atún, tiene que ser sin aceite. Y vamos a hacer las pruebas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que funcione mejor con esos alimentos o con ninguno? Déjenlo en los comentarios y veamos si son adivinos. Vamos a comenzar. Lo que vamos a necesitar es alimento Masuri. Vamos a ocupar Tenebrios, insectitos vivos. Vamos a ocupar una lata de atún base agua. Y vamos a ocupar un recipiente para poder hacer una pequeña mezcla. Y claro, un pequeño erizito. Bueno, este erizo tiene ya seis meses. Es una bolita. A ver si coopera. La metodología es muy sencilla. Primero vamos a colocar cada alimento dentro de su espectro de olfato para que pueda reconocerlo. Una vez que lo reconoce, vamos a empezar a separarlo poco a poco. Poner un caminito para que el erizo vaya avanzando. Posteriormente, vamos a quitar el caminito. Solo vamos a colocar la comida en su olfato y vamos a poner un pequeño sonido al final, tratando de que el erizo llegue. Recordemos que este es un video en el cual es un truco. Los trucos no son para todos los erizos y además requieren mucha, mucha práctica. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar poniendo un poco de alimento Masuri en su analisita. Uy, está muy, muy activo. Creo que le interesa más escapar. Pero bueno, vamos a pensar que ya lo olió y vamos a hacer un pequeño caminito. A ver. Se le llama la atención. Uy, abasteo con él. Creo que ya lo olió, pero fue demasiado tarde. Vamos a regresarlo. ¿Ven? Vamos a repetirlo a ver si funciona. La misión es que llegue al alimento. Bien, necesito. Ven, bebé. Bien. Última vez antes de declarar un fracaso para Masuri. Recuerden que buscamos juntar su olfato con la comida y con el ruido. Bueno. Este estuvo muy cerca. Sin embargo, creo que no le gustó tanto. Vamos a hacer una prueba ahora con tenebros. Listo. El procedimiento va a ser el mismo. Vamos a colocar en este caso algunos tenebros vivos cerca de su nariz para que lo huelan. Ahora vamos a empezar a hacer un pequeño sonidito en un caminito que hicimos con un tenebro. En teoría, los cirisos son muy, muy abiertos con su olfato. Incluso algunos dicen que son más hábiles que un perro. Vamos a hacer un sonido y esperemos que llegue al otro lado. Creo que hubo Masuri en la mitad que intervino con este experimento. Pero recuerden, amigos, no se estresen. Todos los trucos no se aprenden rápido. Es cuestión de pasar un momento agradable con Suri Bebé. Y que poco a poco tengan muchos más lazos de confianza. Bien. Vamos a ver si sin platito le gusta más. Dice que él es vegano, que él no es insectívoro. A ver, vamos a repetirlo. Bien chiquito. Por cierto, vayan adivinando qué color es para que lo dejen en los comentarios. Bien. Bien. Último intento. Y definitivamente no. Ahora resulta que le gustó más el Masuri que se quedó a la mitad. Ven, ven, ven. Decidió esconderse un ratito. Bueno, damos por finalizado la sesión con Tenebrius y vamos ahora con Atún. Vamos a intentar ahora con Atún. Como es una cantidad muy grande y no se deja abrir, voy a hacerlo con una pequeña cuchara para después refrigerarlo y que no se desperdice. Voy a tomar muy, muy poquito. Recuerden que el atún es alimento de no todos los días, así que es solo para momentos especiales. Vamos a tomar a Lerí Bebé. Y vamos a hacer que huela el atún. Uy, al parecer sí le gustó. Mírenlo. Tal vez el atún sea el ganador. ¿Ustedes qué opinan? Listo. Listo. Ya que le dimos a olfatear previamente el atún, vamos ahora a hacer que nos siga. Vamos a detenerlo por aquí. Otra vez huele, huele, huele. Vamos, 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 vamos. Y vamos a apoyarnos ahora a la cuchara para hacer ruidito. Ven. 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 Ven, bebé. Ven, bebé. Regresa, regresa. Ven, bebé. Ven, por acá. Listo, es muy importante que consideres Después de cada sesión de práctica Que le des un premio Los premios pueden ser la misma comida que le hemos dado Y que lo dejes descansar Recuerda que esto es una práctica Es decir, tiene que ser todos los días O al menos una vez por semana Para que pueda ser un hábito Si al final tienes un buen resultado Por favor, etiquétanos en nuestra red social De Instagram, Erisú México Para poder saber que el logro fue desbloqueado Y ahora seguimos con la parte de los comentarios Ahora seguimos con nuestros amigos De YouTube y de Instagram Un saludo a Ángel Boston Wesley Un saludo a Kelly Craustor De Instagram Y a Fernanda Maldonado de YouTube Una disculpa si no lo pronuncié muy bien Pero tiene nombres muy peculiares Nos da mucho gusto saber que ven los videos Que leen las descripciones Y que además nos visitan en nuestra tienda Erisú México.com Recuerden que tenemos Eribebes, accesorios Y todo lo que tu erizo necesita Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos al siguiente Erizo Tip Espera, pero antes No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Estamos por llegar ahora A los 11 mil seguidores Ayúdanos con nuestra meta ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!